Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conocen, yo me llamo Amanda. Y el día de hoy les traigo 5 desayunos super fáciles y rápidos para sus bebés y niños. La verdad es que normalmente mi hija nunca quiere comer bien, pero estas recetas me han funcionado bastante. Pueden adaptar estas recetas también a como coman sus bebés, cortar las cosas más pequeñas, quitar los condimentos. La verdad, espero que estas recetas les funcionen tanto como a mí, porque la verdad es que están muy rápidas, muy fáciles, no sé. Espero que les funcionen mucho y también, si es que ustedes prueben a hacer alguna de estas, no olviden dejar mi fotito en mi Instagram, que lo voy a dejar por aquí. Y yo estaré publicando sus fotos. Y pues bueno, ya sin más, vamos a empezar a ver el video. Para el desayuno número 1 tenemos tortitas de brócoli. Bueno, comencé poniendo unas ramitas de brócoli a cocer en un poco de agua. Cuando estuvieron listas, con ayuda de un tenedor, comencé a apachurrarlas, hasta que tomaron una consistencia algo así. Después de esto quebré 2 huevos y los incorporé con el brócoli ya triturado. Y bueno, yo agregué un poquito de sal, pero ya saben que esto es totalmente al gusto. Lo incorporé súper bien. Para después ponerme a cortar media manzana amarilla. La corté así en rodajitas. Ustedes también deciden si le quitan la cáscara o no. Procedí a encender mi estufa y coloqué mi sarténcito. Agregue este aceite que se los recomiendo bastante. Es oleico. Es bajo en grasas y pues no, para nada deja la comida grasosa y mucho menos la pega. Ya que mi sarténcito estuvo caliente, ahora sí le vertí mi huevo con brócoli. Y bajé mi flama para que se cocinará mucho mejor. Y bueno, yo esperé alrededor de unos 3 minutitos para darle la vuelta. Esto es un poquito complicado, pero no se preocupen. Ya ven, a mí también se me rompió. Y bueno, después de esto lo puse en un platito y lo corté en 4 cachitos. En su platito yo ya había acomodado manzanitas y uvas. Y bueno, así fue más o menos como me quedó. Y bueno, aquí está Regina. La verdad es que ya nunca comí brócoli y pues esta me pareció una excelente idea. Me di la idea de esta recetita gracias al Instagram de Karen Alba, que se los voy a estar dejando por aquí. Y tiene muchísimas ideas. El desayuno número 2. Nopal asado con queso panela. Comencé aceiteando mi sarténcito con el mismo aceite. Y esperé a que este calentara súper bien para colocar mi nopalito. Con ayuda de un tenedor también lo piqué así para que se coza muy bien por dentro también. Le puse una tapita y pues esperé varios minutos. Ya que estaba bien cocido, le di la vuelta para que se cociera por ambas partes. Y le coloqué una rebanadita de queso panela. La verdad es que esta es una receta súper fácil. Únicamente acompañé con arrocito de un día antes, arroz blanco con elotes y uvitas porque pues son sus favoritas de Regina. Y bueno, quiero hacerles saber que no soy nutrióloga ni soy experta en la alimentación, pero sí me preocupo muchísimo por la alimentación de Regina. Soy una mamá normal y únicamente trato de darle lo mejor a mis posibilidades. Quiero que sepan que no siempre come bien por decir aquí solamente se comió el queso y el arroz. Para el desayuno número 3 tenemos crepas de avena. Bueno, comencé partiendo dos huevitos en un bowl un poco amplio. Ignoren mi libreta, la verdad es que había anotado mi receta un día antes. No puedo creer cómo se me olvidó. La tengo en mi Instagram por si quieren ir a verla más detallada. Y bueno, quiero decirles que no se preocupen. Estas crepitas van a ser en sartén. Agregue también media cucharadita de azúcar. Azúcar normal de la que todos tenemos en la casa. Agregue también una pizquita de sal. Ya saben que los condimentos son opcionales, pero sí que le da sabor a las crepas y no es bastante lo que se le tiene que poner. Agregue media tapita de vainilla, también es opcional. Por cierto, esta está súper rica, la compramos una vez en Veracruz. Y cómo nos ha durado y sabe riquísima. Después de esto me puse a moler una tacita de hojuelas de avena. Y bueno, mi taza estaba muy grande, así que le tuve que calcular más o menos las cantidades. Pero pues ustedes una taza normal, chiquita. Y ya la puse en mi licuadora y no agregan nada, solamente así la muelen para que se deshagan todas las hojuelas y quede como harina. Como les digo, mi taza estaba un poco grande, así que ustedes calcúlenle también cuántas crepas quieren hacer. Con esta me salieron alrededor de 8 y ya me puse a incorporarlas con este batidor súper bien hasta que no quedara ni un solo grumo. Por acá ya tenía mantequilla caliente en mi sartén y lo único que hice fue vertir con este cucharón. Y pues ya con este mismo me ayudé para esparcirla por todo el sartén. Después con ayuda de una cucharita vamos a despegar todas las orillas de nuestra crepa. La verdad es que no quedan perfectas, quedan mucho mejor con harina de trigo. Pero bueno, esta es una opción mucho más saludable para nuestros hijos. Ya que mi crepa se coció por ambas partes, procedí a prepararlas. Yo utilicé estos cuadritos de queso Philadelphia porque se me hace mucho más fácil utilizarlos que el untable. La primer crepita yo se la hice de manzana canela y la siguiente de mermelada porque de vez en cuando me gusta consentirla. Y bueno, aquí tenemos a su papá disfrutando de alimentarla. Y bueno, aquí Regina está probándolas. Y me pidió que le hiciera un chonguito porque de verdad que se estaba llenando todo el cabello de mermelada. Pueden preparar las saladas también con jamón y quesito. Para el desayuno número 4 tenemos un huevo cocido. Lo primero que hice fue poner a calentar una tacita de agua y le agregué un huevito. Esperé alrededor de 10 minutos para que este estuviera. Mientras esperaba me puse... Ay, se me cayó mi cámara. Bueno, la verdad es que este día andaba súper apurada porque teníamos que salir. Me puse a cortarle un manguito. Esta es una de las frutas favoritas de Regina. También le agregué unos nopalitos. Estos nopalitos son de un día anterior. Tienen cilantro y cebollita. Y únicamente los hice así, cociditos con sal. Y agregué el cilantro y la cebolla. La verdad es que en la casa los comemos mucho. Son muy ricos. Los comemos en sopes, en todo lo que se nos ocurra. Y bueno, así quedó su desayuno. Tiene su huevito cocido, unas galletitas, los nopales y el mango. Y bueno, la verdad es que esto solo fue para el video. Esto me lo llevé porque, como les dije, íbamos a salir. Y bueno, aquí tenemos a Regina. Está intentando usar el tenedor. La mayoría de las veces ella come con las manos, pero ese día me pidió un tenedor. No sé por qué. Bueno, y para el desayuno número 5 y último tenemos sushi de sándwich. La verdad es que esta idea se me hace súper divertida para darles el clásico sándwich a nuestros hijos. Y bueno, lo único que hago es aplastar una rebanada de pan. Yo utilizo este de doble fibra y la verdad es que nos sabe riquísimo. Y bueno, después de esto coloqué una rebanada de jamón de pavo. También le puse ahí unos quesitos panela y un poco de aguacate. Y lo fui enrollando como el clásico sushi y apretando para que quedara súper bien compactado. Y a la hora de cortarlo no se nos despegara. Y bueno, lo fui cortando así en rodajitas y acomodando en su plato. La verdad es que se me pasó tomar clip, pero le tomé una foto a Regis. Le encantó mucho esta presentación ya que ella casi nunca se come el clásico sándwich. Pero esto me funcionó muy bien para que ella probara este alimento. Y bueno, ustedes les pueden agregar los ingredientes que gusten. En esta ocasión yo decidí acompañarlo con guayaba y fresas, que son otras de las frutas favoritas de mi hija. Y el chiste de esto es hacerlo divertido para que a nuestros hijos no les cueste probar alimentos saludables. Y bueno, pues esas fueron mis 5 recetitas. Si les gustaría que siga haciendo más videos sobre comida, déjenmelo aquí en los comentarios. No olviden también suscribirse a mi canal, de verdad que me ayudarían muchísimo. Y compartir este video con más mamis para que ellas también se vayan informando y vayan conociendo más recetas. Yo sé que como mamás muchas veces se nos acaban las ideas. La verdad es que es bien estresante estar pensando el diario, qué le voy a dar y qué le voy a dar. Espero que de verdad les funcione esto. Y mandarme sus fotitos de qué tal les quedaron sus recetas.